¿Cuál fue la temporada de la temporada? Y bueno, podría haber sido peor porque bueno, de no haber conseguido el punto estaríamos ahora aún en peligro y bueno, pues después de todo nos hemos quedado tranquilos y nos vamos ya a la siguiente temporada. No lo sé, bueno, supongo que cuando haces una mala temporada es porque fallan muchas cosas, pero no sé, no me corresponde a mí valorar el porqué. Sí, ya lo he dicho, que no era lo que pensaba ni yo ni ninguno. Yo creo que todos, sin ser una obligación, pero teníamos la ilusión de poder estar luchando para estar un poco más arriba y tener opciones. Pero bueno, las temporadas no siempre salen bien y ya te digo, por lo menos no ha llegado la sangre al río. Que otros años, a mí me ha tocado un año donde se aspiraba mucho bajar y al final bajas y bueno, por lo menos este año no ha sido una tragedia. Bueno, como los últimos años, cuando llegue el verano decidiré lo que haré. No es diferente al verano anterior ni al anterior. Cuando llegue el verano decidiré lo que, si me apetece ir jugando al fútbol, lo que seguro es que no me voy a ir a otro equipo. Eso está, lo tenía claro cuando fiché que me iba a retirar aquí, pero no sé cuándo será. Bueno, ha sido un entrenador que nos ha venido muy bien en un momento muy malo, donde llegamos una racha de resultados malísima. No nos salía nada, era como que todo lo malo que tuviera que pasar estaba pasando. Bueno, pusieron a César Lainez y el equipo cambió y bueno, no sé si ha sido solo él, porque somos todos un equipo para bien y para mal, pero creo que ha sido importante. Bueno, a ver, el club esté en una situación mala, no creo que del año pasado a este se cambie todo, seguirá estando en una situación complicada. Pero bueno, espero que se acerten en las decisiones y salga todo mejor y haya un equipo que pueda optar a ascender, pero no desde la obligación, sino desde una ilusión. Bueno, te puedo decir que el Reus ha sido uno de los equipos más ordenados, que han hecho un buen fútbol, pero creo que a un entrenador para conocerlo lo tienes que tener y yo no lo he tenido, no lo conozco bien bien. No he estado dentro del Reus ni conozco a nadie que lo haya tenido, entonces no te puedo profundizar mucho. Sí te puedo hablar del Reus y es un equipo que no se lo he dicho por mí, cuando vino a quedar a Romareda, Agne en la charla dijo que era el mejor equipo de la categoría en cuanto a organización y todo eso. Y creo que es verdad. No, no va a depender, mi decisión no va a depender de cosas que no sean yo, dependerá de cómo me encuentre yo. Tengo una edad, no tengo 20 años para decir voy a seguir jugando, pero ya te digo, no es por lo que haya pasado o por lo que vaya a pasar, porque esto mismo era el año pasado y era el anterior. Creo que para jugar a fútbol hay que tener mucha ilusión, muchas ganas y todo, y bueno, uno va cumpliendo años y solo voy a estar si las tengo. Bueno, eso es mucho decir, no estoy pensando tan lejos, no lo sé. Es que han hecho un buen año, hay buenos jugadores, se puede apostar en ellos. Claro, si tienes un filial y no hay jugadores, no puedes apostar. Este año se ha hecho un buen año, anteriormente yo no lo he seguido mucho, no estoy criticando a los anteriores porque no lo seguía, te hablo de este año que los he visto entrenar y han hecho un buen año, y creo que hay gente para apostar, por eso se apuesta. Bueno, espero un tipo de partido en el que tenemos que salir a ganar, porque nos enfrentamos al Zaragoza, es en la Romareda, nos tenemos que despedir bien, a uno no le tiene que gustar ni dar igual ganar que perder, y lo que de más que pase no lo estoy pensando, la verdad, me da igual lo que la gente diga bien, lo aceptaremos. Si vienen protestas, pues normal, no van a estar contentos, nosotros tampoco estamos contentos. Bueno, a ver, hasta el último trozo jugaba casi siempre, y no se trata de los minutos, si no hemos estado bien tampoco puedes exigir mucho, entonces bueno, lo que me han dado, intento hacerlo lo mejor posible, no me paro a pensar si he jugado mucho o he jugado poco, simplemente me he esforzado todo lo que he podido y me hubiera gustado dar más, entonces me centro en mí, no me voy a quejar por no jugar, siempre me fijo más en mí. No, es que no me tomo ningún plazo, es que no he terminado la temporada aún, cuando termine yo veré, yo supongo que eso es algo que se nota, si te apetece, si no, si disparas, de momento siempre me ha apetecido seguir, pero no sé, no me marco ningún plazo. Gracias.